Finalmente, el arco de Zendo en México. Recuerda que este video viene después de la parte 26. La lista de reproducción se encuentra en orden, el link en la descripción. También suscríbete para ayudarme a seguir con esta sección y si quieres ayudarme de otra manera puedes hacerte miembro. Comencemos. Zendo se fue junto a su discípulo Hochi a México. Pero debemos contextualizar un poco. Esto Morikawa lo hizo mediante Ippo, quien conversaba con Mari en el gimnasio Kamugawa. Zendo estuvo enviando diversos desafíos a Alfredo González, obsesionándose con él. El tigre se obsesionó con el hombre que derrotó a Makonochi Ippo. Cabe mencionar que Alfredo pensó que luego de derrotar a Ippo podría tener su revancha contra Ricardo Martínez, pero de parte del staff de Ricardo no tienen ningún interés en él. Debido a eso está muy molesto y se niega a volver a pelear contra un japonés. Dicho esto, lo siguiente que podemos ver es a Zendo y Hochi en el aeropuerto principal de México, exclamando ¡Viva México! Una vez en el aeropuerto, Hochi comienza a gritar en japonés, preguntando por Alfredo González. Claramente nadie le entendió. Fue regañado por Zendo, pero después comenzó a preguntar en inglés a diversas personas, en donde un viejo bastante barbudo únicamente entendió la palabra gimnasio, entre todo todo lo que estaba preguntando, dándole las pequeñas indicaciones para ir a uno, llegando finalmente a un gimnasio llamado Lucha a Lucha. Al momento de cruzar la puerta, había un luchador con una malla bastante apretada, como un clásico peleador de lucha libre, con la máscara incluida, quien hace bastantes movimientos sugerentes para preguntar si puede ayudarles en algo, con Zendo golpeando a Hochi por llevarlo a un gimnasio de lucha libre. Pero no era un luchador cualquiera, era el mejor de la historia. Milo Scamaras, un peleador que hizo campaña en Japón, viajando al país del sol naciente, en donde fue tratado de manera muy amable, por esa misma razón, quiere ser amable con los japoneses que acaban de entrar en su gimnasio, ya sea llevarlos por una buena comida, buenos lugares o cualquier cosa, él puede enseñarles. Lo siento, dice Zendo, no tenemos ningún uso para alguien que se dedique a la lucha libre y no vinimos a turistear, yéndose del lugar, buscando a Alfredo González. Literalmente recorrieron un montón de lugares de México, llegando a las legendarias pirámides, aún gritando por González. Hochi se sorprende que nadie lo conozca, a pesar de ser turista los que se encuentran en ese lugar, con Zendo bastante molesto, hablando de que en realidad es porque no entienden lo que está diciendo. Hochi intenta calmar la situación, diciéndole que deberían ir por unos tacos, salchichas o algunos camarones, toda la comida sería espectacular. El tigre sigue bastante molesto, preguntando si acaso no existe nadie que entienda japonés en un lugar como ese, notando ambos de forma muy estúpida, que el luchador Milo Scamaras les estuvo hablando en japonés, y además entendió cuando ellos también le hablaron en japonés, buscándolo para pedirle ayuda. Al llegar al gimnasio nuevamente, lo confundieron con su hermano menor, haciendo a ambos hermanos un gran baile nuevamente, presentándose, siendo los hermanos Scamaras, aclarando Hochi emocionado, que son los reinantes campeones de los pesos pesados Junior. Claramente Zendo no tenía nada de conocimiento en lucha libre. Cambiamos a un plano, en donde Milo los lleva hacia donde un boxeador de la zona, que está buscando compañeros de sparring, atrayendo mucha gente. Debido a esa gran multitud, puede que encuentre algo. Dicen que es un boxeador bastante famoso, estando convencidos en lo que por fin encontró a González. De aquí nos vamos a Japón, viendo cómo su encuentro con los campeones de lucha libre había llegado hasta un periódico del país, con todos asombrados de la gran aventura que estaba viviendo. Eipo preguntando si realmente podrá llegar hasta él, y si lo hace, ¿qué es lo que hará? Volvemos a México, y al fin, al fin lo he logrado, dice Zendo, con un plano espectacular de su rostro. Hochi exclamaba, esto es malo, esto es malo, este tipo es el equivocado, camaradas. Él es un gran hallazgo, pero es el equivocado. ¿El equivocado? pregunta el mexicano, pero si Takechi-san se ve muy animado. Esto también es muy bueno. Había estado esperando conocerte, dice Zendo, emocionadísimo, para cambiar de plano. Ricardo Martínez, exclaba a Zendo con una cara sanguinaria y monstruosa, mirando hacia aquel cuadrilátero, con el narrador exclamando, qué increíble hallazgo, un encuentro con el campeón legendario. El siguiente episodio es el 1274, denominado el campeón y el tigre, comenzando con una portada de Ricardo Martínez, junto a la frase, el campeón absoluto más fuerte de la historia, él nunca ha perdido, y jamás ha sido derribado. Pasamos nuevamente a Zendo, quien dice, así que cuando el campeón mundial está aquí, para hacer sparring, todos vienen a mirar, incluso los periodistas vienen como locos, con todos en el lugar preguntándose, qué es lo que está diciendo, y qué hace un asiático en el gimnasio. Zendo comenzó a mirar hacia alrededor, notando que ya había destrozado, a los tres compañeros de sparring, que tenía. El entrenador de Ricardo, reconoció al boxeador que estaba frente a ellos. Es un misterio para mí, el por qué se encuentra aquí, pero no hay duda, es el boxeador japonés. No, mejor dicho, es el último tigre, dientes de sable, que ha escapado de la extinción, con un plano brutal de Zendo, con unos colmillos detrás de él. Zendo le pidió a Scamaras si podía hacer de intérprete, antes de comenzar a traducir, Scamaras nos habla de cómo Ricardo, es un héroe para México, es un hombre entre hombres. Él que también es un peleador, tiene la sangre hirviendo, preguntándole a Hochi si mirara a Zendo, no hace que su corazón se exalte. ¿No quieres saber qué pasaría, si realmente se enfrentaran? Zendo se dirige hacia Ricardo, parece que sus sparrings ya terminaron. ¿Estás seguro que no tienes hambre para otro más? Pregunta Zendo, con Ricardo diciéndole a su entrenador, que es el hombre que destruyó a Nargo, ¿no? El llamado mata mexicanos. ¿Qué ranking tiene? Ahora mismo es el tercero del mundo, le responden. Para que Ricardo responda, eso es suficiente para calificar como compañero de sparring, para pasar a un plano de Ricardo, diciéndole a Zendo, parece que el hambriento eres tú, ¿no es así? O quizás estás muriendo de hambre. Sería lo más apropiado, él si puede sionarte el estómago o no, en realidad va a depender de ti. Eso si es que quieres entrar al ring. Procediendo Zendo a alistarse para subir al cuadrilátero. Iban a hacer tres asaltos, con Ricardo diciendo, que si llega a tener problemas, por favor que detenga el sparring. Obviamente su entrenador, le dijo que eso es imposible. La diferencia de nivel es demasiado. Están en ligas completamente diferentes. No cree que ni siquiera Zendo puede herirlo. Ricardo comienza a decir que, hay algo que lo rodea. Algún tipo de aura. Algo que lo hace sentir como si un milagro pudiese ocurrir. Quiero experimentar eso. Quiero saber qué es aquello que siento. Termina acercándose lentamente al tigre en el centro del ring. Los testigos en el gimnasio hablan de que aquel es el asesino de mexicanos. Ese maldito japonés lo logró. Ahora está en el centro del ring con el mismo Ricardo. Zendo dice en voz baja que lo dirá únicamente una vez. Comenzando a apretar el puño con un poder descomunal. Haciendo un crujido que incluso Ricardo, a unos metros, es capaz de oír. De verdad duelen mis nudillos. Esclava Sendo. Con un aura bestial rodeándolo. Sonando la campana. Comenzando de esta forma. El sparring con Zendo atacando emocionadísimo. Viajamos a Japón. En donde Hippo estaba sujetando la manoplas para sus discípulos. Primero para Taihei. Desconcentrándose. Por pensar en lo que estará haciendo Zendo. Aquí el jefe dice que lo más probable es que con suerte consiga sparrings con gente desconocida. Eso ya bastaría como un logro. Y sería una buena experiencia debido a la gran cantidad de boxeadores que hay en pesos bajos en México. ¿Sparrings con boxeadores desconocidos? ¿Se pregunta Hippo hacia él mismo? En ese caso no hay de qué preocuparse. Retomando el entrenamiento pero esta vez con Quintaro. Viajando nuevamente a México. En donde el autor nos permite ver a Alfredo González. Que se encuentra en un auto deportivo espectacular. En donde estaba junto a su novia. Iban hacia el gimnasio de la calle 5. Generalmente Ricardo hace sus sparrings en privado. Pero esta vez iban a ser públicos. Iba camino a enfrentarlo cara a cara. Debido a que sigue ignorando sus desafíos. Si mis palabras no son suficientes. Tendré que llamar su atención con mis puños. Ricardo nunca ha sido derribado. Ni siquiera en un sparring. Si puedo hacer eso enfrente al público. Él no tendrá otra opción. Esta es mi última oportunidad. Necesito atraparlo. Exclama Alfredo. Apretando el acelerador. Pasamos nuevamente al gimnasio. Viendo a Sendo lleno de sangre. Diciendo que esto aún no se termina. El sparring no ha terminado. Mientras Ricardo le daba la espalda. Para retirarse. Ya estábamos en el tercer asalto. Y no había sido capaz de tocarlo. Ni una sola vez. Sendo se lanzó al ataque. Pero fue evadido. Y golpeado fácilmente. Estaba siendo dominado. Únicamente con la mano izquierda. Escamaraz pensaba en lo fuerte que era Ricardo. Ese legendario campeón manejaba a Sendo. Como si fuese un niño. Estando a punto de detener el sparring. Ya que él estaba actuando como segundo. Mientras hacía un estilo al más estilo yo-jos. Viendo nuevamente a Sendo recibir. Una fuerte izquierda. Que hizo que su cabeza fuese lanzada hacia atrás. Pasando a ver. Aquel autodeportivo. Deteniéndose bruscamente. En la salida del gimnasio. Y Alfredo abriendo la puerta. Exclamando. ¡RICARDO! Pero la visión que tuvo. Fue de las más brutales. De la historia de este manga. Ricardo Martínez. Arrodillado. El flash de las cámaras incesante. Sendo diciendo. ¿Qué te parece eso? Estando de pie. Ensangrentado. Con un rostro espectacular. Ante la cara de impacto de Alfredo. Un monstruoso enfrentamiento. Historia está siendo escrita en este lugar. El asombro de todos era obvio. E incluso Alfredo. Viendo un plano de todo el gimnasio. Y lo que hacía cada uno de los personajes. En él. ¡RICARDO está de rodillas! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡Vaya escena! Gritaban los periodistas. ¡Deténgan eso! ¡No saquen más fotos! ¡Muevan sus cámaras! Gritaba el segundo de Ricardo. Subando de los nervios. Pasando a la mente de Alfredo. ¿RICARDO está de rodillas? ¿En el ring? ¿Fue derribado? Eso no puede ser. ¿Qué sucedió aquí? Apretando los dientes con furia. ¡Stewart! ¡Exclama Alfredo! ¿Puedes explicar esto? ¿Qué es esta estupidez? ¿Qué sucede aquí? Preguntándole directamente al entrenador del campeón mundial. Tú solo eres otro testigo. Recuerda muy bien esta imagen. Le dice Ricardo. El tigre de Japón, Takechi Sendo, es el primer hombre en la historia que me ha derribado. ¡González! Me tomo una cantidad endemoniada de vueltas. Pero ahora que lo pienso, te he estado buscando por todos lados. ¡Pelea conmigo! Dice Sendo con su rostro característico. Ricardo comenzó a levantarse, diciendo que estuvo cerca. Casi pierde por quedarse 10 segundos en el piso. Al menos debe evitar eso. Bill Stewart corrió hacia Alfredo para explicarle lo que sucedió, diciendo que Ricardo no fue derribado por un golpe. Sendo apenas podía mantenerse de pie, por lo que al lanzar un golpe perdió el equilibrio, cayendo sobre Ricardo, logrando que este perdiera su balance, derribándolo. Para mirar a los periodistas, diciendo que ese chico, refiriéndose a Sendo, tenía unos modales muy malos. El campeón legendario se bajó del ring, diciendo que en realidad no necesitan imágenes como prueba. Ellos han presenciado incontables derribos. Estoy seguro que lo vieron muy claro con sus propios ojos. Los colmillos del tigre perforaron mi carne. Bill se alteró, diciendo que eso eran estupideces. Ese golpe no te golpeó. Fue un resbalón. ¡Tú lo sabes! Ante la sonrisa de Ricardo. Quien solo dice que esos dos son un problema mucho más grande ahora, apuntando hacia Sendo y Alfredo, quienes se miraban cara a cara. Esa es una buena mirada, amigo. Parece que están listos para pelear contra mí en cualquier momento. Bien por mí. ¡Ven! Le dice Sendo provocándolo, viendo como Alfredo comienza a prepararse para subir al cuadrilátero, pero son interrumpidos por Ricardo, diciendo que es una excelente oportunidad. Ustedes deberían combatir en un escenario mucho más grande. ¿Qué tal en Ciudad de México? En tres meses, a partir de hoy. Podemos hacerlo como semifinal para mi siguiente defensa del título. Como agradecimiento, prometo otorgarle al ganador el derecho de desafiarme a mí. ¿Qué les parece? Eso quería escuchar, dice Alfredo. ¿Y tú, Sendo? Le pregunta el héroe mexicano. No estoy interesado. Me ofreces el derecho a retarte en tu defensa de título que viene después de esta. ¿A qué te refieres con derecho? ¿Qué sucede si pierdes antes de eso? Incluso tú puedes perder. ¿O eres invencible o algo por el estilo? ¿Qué tan pretencioso puedes ser? Quizás aún no has sido derrotado. Pero déjame decirte la razón de eso. Escámaras no quería traducir esto por lo agresivo que había sido con sus palabras. Pero cuando lo hizo, todos los periodistas estaban con una cara asombradísima por estas palabras tan audaces. Pero Sendo siguió diciendo, de todos modos planeaba luchar contra González desde el inicio. Así que felizmente lucharé con él en ese encuentro. Pero esa defensa de título es algo diferente. No es lo más importante. Provocando risas como carcajadas en Ricardo. Pasamos a unos minutos en el futuro viendo como Martínez se retiraba en un auto. Diciendo, así que no ser derrotado no es lo mismo que invencible. Ya veo, ya veo. Muy interesante. Y quien hubiese pensado que un encuentro conmigo iba a ser algo secundario. Ese Sendo es un tipo divertido. ¿De verdad te golpeó? Preguntó Bill. ¿Acaso de verdad importa eso ahora? No me había divertido tanto en mucho tiempo. Dice Ricardo levantando las manos. Su entrenador suspiró. Para decir que de todos modos uno de esos reporteros tenía una muy buena información. Llamando la atención de Ricardo. Pero antes de dejarnos saber que era eso. Viajamos con Alfredo. Quien le contaba a su novia Elisa. Que su siguiente encuentro era contra un tigre. A quien debía cazar. Quizás fue casualidad. Pero pudo dejar a Ricardo de rodillas. No puede confiarme. Pero más importante. Si no lo derroto no tendré mi última oportunidad. Iré contra él. Con la intención de matarlo. Ahora viajamos nuevamente con Sendo. Quien está muy lastimado. Diciendo que nunca recibió golpes como ese. Le gustaría alguna vez hacerlo probar uno de sus golpes de verdad. Pero para eso antes tiene que destrozar a González. Volvemos con Ricardo. En donde Bill le está diciendo que lo que Alf y Sendo tienen en común. Es que hay un boxeador con el que ambos tuvieron encuentros brutales. Makunochi Ippo. Al parecer también su antiguo oponente Ejidate fue llevado al límite contra él. Makunochi Ippo. Aunque él desapareció de los rankings mundiales. Aún escucho su nombre de vez en cuando. Es como si el mundo del boxeo diera vueltas a su alrededor. Así es como se siente ese joven portador del Dempsey Roll. Terminando su frase Ricardo. Con el narrador acabando con. El frente de batalla mundial de los pesos plumas. Ha comenzado a moverse drásticamente. Una interesante batalla está con nosotros. Sendo vs González. El ganador va a enfrentar a Ricardo. ¿Cómo afectarán a Ippo estos escandalosos eventos? Y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver el video. Nos quedamos en el manga 1275 gente. Se viene lo bueno. Recuerda suscribirte para más contenido de esta sección. Muchas gracias como siempre a los miembros del canal. A los campeones nacionales. Nicolás Porazo. Les Valeverga Sánchez. Sergio Silva Méndez. Woodman As. Francisco Bermúdez. Gastón Mata. Tinoco Trejo. Matías B. Felipe Rodríguez. Mirorux Fanfic. Osvaldo Castillo. Carlos Muñoz. Oswaldo Mesa. Brian Kuhn 26. Jonathan Orellana. Sotito Video Games. Y Matías Pavés. También al campeón del pacífico. Fidel Ibarra. Y al campeón mundial. Sancro HD. Y al nuevo miembro Tío Chon. Buenas noches.